Diga, en esta tienda que se llama Liverpool, ¿este en cuánto queda, amigo? Dice que tiene 20% de descuento. Sí. ¿Cuánto queda? Su precio. Ah, no mames. Aquí tiene dos. 1,499 y 300 bolas. Bien. Mira, ahí sí te encargo, tiene dos precios, ¿eh? Queda el 1,199. Mira, ahí sí te están renciando, man. Mira, te obligo a que me lo des así. Claro, pues sí. Señor, respeto. No, eso. No, yo creo que alguien las ordena. Pero si tiene ahí el ritmo, ¿sí? Sí. Y sí hice cuentos, pa, pero no creo que sea después de... No, espera, no es por... Eh, la gente sí compra libros, ya no compra libros tanto. Sí, sí, con... Sí. Sí, un duplimento estor... Sí, con... No.